TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con un contundente resultado en beneficio del departamento de Casanare, se cerró la sesión número 43 de OCAD departamental, desarrollada el pasado 4 de agosto, gracias a la aprobación de 14 proyectos de inversión que fueron presentados y que equivalen a más de 87 mil millones de pesos. Gracias a la gestión liderada por el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez, la inversión será en vías, puentes, infraestructura deportiva, parques, bibliotecas y centros de desarrollo infantil. Dos proyectos más fueron aprobados por el OCAD para el municipio de Yopal, el primero para mejoramiento de Valle Avial y el segundo para la construcción de una cancha multifuncional en la zona oriental del casco urbano. Para el municipio de Villanueva, la pavimentación y obras complementarias de las urbanizaciones El Portal, Villas del Palmar, Villa Alejandra y Ceiba. Para Yopal, pavimento en concreto rígido para los barrios María Luz, Alcalá, Poblado, Villa de Antalya, Villa Marina, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo. En el municipio de Villanueva será la construcción del puente vehicular sobre el caño La Colcha, Vereda Caimán, del sector transporte. El municipio de Resetor, representado por el gestor social Luis Eduardo Ricaute, presentó el proyecto con el objeto de construcción de pavimento en concreto hidráulico en Mayavial Urbana. En el municipio de Oroqués se presentó el proyecto de construcción de una cancha cubierta para baloncesto y voleibol en el barrio Bello Horizonte en el casco urbano. En el municipio de Sabana Larga se presentó el local para la construcción y dotación de la Biblioteca Pública Municipal. También para este municipio se aprobó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para la atención integral a la primera infancia. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.